Tecitlán Puebla Uno de los amigos con los que vengo en moto Conoce un museo donde tienen arqueología prohibida ¿Y qué me refiero a arqueología prohibida? A arqueología supuestamente alienígena, extraterrestre De ese tipo de arqueología Ya la verdad voy con una mente muy escéptica Las implicaciones de que haya ese tipo de piezas en este mundo Se me hace un poco irreal Pero vamos con la mente abierta, vamos a ver que nos encontramos Bueno, parece muy interesante que esas piezas no estén exhibidas al público Se puede ver de dos maneras Una que son piezas no reconocidas O se saben que son falsas O que no corresponden Sí, falsas podría ser, ¿no? Que no corresponden a una cultura prehispánica O también podría significar Lo que los conspiranoicos considerarían Que lo ocultan al público Porque no quieren que sepan que hay extraterrestres en este mundo Bueno, y el hecho de que no lo tengan al público Y mi cuate Conozca al del museo Y nos las pueda mostrar Es algo Algo interesante que ver, ¿no? Y si no, ya nos venimos a ver una muy rica vuelta en moto Y hablando de paseos en moto Así estuvo la ruta Chau Y Llegamos a Xutetelco, Puebla, y sí, lo que están viendo es un monumento cristiano sobre una pirámide, símbolo de la exitosa conquista ideológica de los españoles sobre los indígenas mexicanos. Vean esa tienda, ¿en qué otra parte del mundo puedes comprar unos pantalones de 7 dólares bajo una pirámide de 2.300 años de antigüedad? Y sin embargo para los que viven aquí, es la cosa más normal del mundo. Pero ya, basta de introducción, vámonos a la carnita del video, ¿qué es lo que hay en el museo? Las primeras piezas estaban en exhibición, y si no eres tan escéptico como yo, te pueden parecer fascinantes. Para mí, mientras son piezas con esa morfología alienígena típica, podrían tener una explicación cultural. Los malacates, que se usaban para hilar el algodón, necesitan tener esa forma redonda para su función, así que la similitud con un ovni se me hace obvia. Estas sí están registradas en antropología, ya tienen su registro, y los malacates también. Si se dan cuenta, algunos de los malacates tienen algunas formas como si fueran platillos voladores, como si fueran naves espaciales. Las peras es esta. Si me cambio, en esta se llamamos cierradura, que está completamente en las naves espaciales, es 4 que están arriba. Son completamente en las naves espaciales. Es 4 que están arriba. Sí, ya tienen las naves completas. Ya no nada más es una parte plana, sino ya están completamente en las naves. Pero después pasamos a otra sala, y nos empezaron a traer las piezas no exhibidas. Y no les miento, es un gran impacto verlas, porque intentan explicarlas. La serpiente, en el mundo místico, literalmente cada uno de nosotros tenemos una serpiente, que es el Kundalini. Esa parte representa la parte del ser humano. La serpiente tiene marcado 13 divisiones, entre cada división. Tiene cuatro volutamientos, y multiplicado el 13 por el 4, es más número sagrado del número 52, que es el número sagrado de la cultura de los mayas y de los totonacas. Entonces, recuerden, 5 y 2, que es el 52, forma el número 7, y es el número sagrado. También está la parte de la vírgula, donde está teniendo contacto nuestra cultura con esta clase de seres. En la parte del ojo, tiene una parte glisosa, que cuando se le toma una fotografía, algunas personas dicen que simula como si estuviera viendo una ciudad dentro. Cuando lo ponemos acostado, todo el ojo, a través de eso glisoso que tiene, todo se convierte en gris. Y luego, el talón se hace. La persona que está ahí, el personaje, pues se cree que fue como que el medium el que tuvo ese contacto, el que tuvo el contacto de ese conocimiento, de esa comunicación. Y en el que lado, pues tiene una larga de concha nácar. Aunque tenemos mucha obsidiana, no hay algún tipo de obsidiana que haga ese efecto dentro de esa parte grisosa que se le ve dentro. Tiene este color grisoso, y tiene, no sé si lo vieron, y tiene marcado cuatro puntos, en un chiquito que está ahí, que es como una nave espacial. Esta es una, es como si fuera la nave espacial y los circulantes. Ajá, hay dos. Pero hay dos seres que son como una dualidad, es decir, no podemos decir que son hombre o mujer o como un macho, hembra, no sé cómo se les dirá, pero es una dualidad, es este. Y también ahí están los puntos cardenales y los cuatro puntos sudor. Este, me gusta hacer así como la cuestión mística de los, cuando abren los sarcófagos, de los egipcios o las llaves. Hay que siempre colocarla así hacia el sol, donde va hacia el sol. Eso, ya lo giramos hacia la izquierda, donde está el corazón, y lo ponemos hacia el frente, donde estamos nosotros, y es la otra parte que tiene. Es un... Me parece que toma sus precauciones de respeto, ¿no? Sí, no. No vaya a ser. No sabemos qué es, pues, corto respeto. Sí. Sí. No, como un cuenco. No, así es. No nos dijeron nada. ¿Por qué? Porque están conscientes de que hay existencia de ese tipo de piezas, pero nosotros no las registramos, no nos afecta ni nada, pues, aquí está, aquí está. No pasa nada, porque es un museo comunitario. Independiente. Independiente, nosotros somos una asociación civil. Sí, pero, por ejemplo, en otros museos probablemente encuentren muchas cosas que estén relacionadas con, y las registran, pero no lo pueden decir abiertamente, porque, pues, cambiaría en parte la historia de todo lo que nos enseñaron, ¿no? Sí. Cambiaría toda la parte. Entonces, dentro de su ética, pues, no. Pues, no nos decían nada, como decir, pues, sí, 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 existe, pero, pues, no podemos decir nada. Pero tampoco nos decían que quiten las ni nada, sino, aparte de este cuate, porque, pues, él metió un oficio allá en la antropología en Puebla, y ya por eso es la situación. Observar todos los puntos y todo. Hay mucha, mucha numerología. Mucha simbolosía, ¿no? Checo, no es una numerológica y sagrada en los números. Y no es cártel, es una piedra, es como para los literales. Y este se ve como si fuera un planeta, ¿verdad? Sí, fue un planeta. Y como si tuviera un aro, ¿no? Sí, un anillo. Sí, 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 no, pero, no, no, no sé, este. Lo que vemos, no es precisamente lo que manifiesta, sino, yo digo que es otro, 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 otro. Es otro, otro. venimos saliendo de Tecitlán ya fuimos al museo ya vimos las piezas prohibidas y wow, me deja sin palabras ahora esa escultura no sé si sea real si tenga la antigüedad que pareciera que tiene pero ahora vamos a ver vamos a platicar de que podría ser nosotros hasta ahora la ciencia dice que no, es imposible que alguien nos este bueno, imposible pero al menos nosotros con nuestro conocimiento del universo no somos capaces de entender como alguien podría visitarnos si fuera un alienígena ¿por qué es antropomorfo? ¿por qué tiene la misma forma que nosotros? dos manos, dos brazos ¿pero por qué tiene esa forma familiar? por así decirlo tan solo vean en nuestra propia tierra cuánta variedad de especies tenemos y eso que todos todas nuestras especies de nuestro planeta han estado bajo las mismas circunstancias o sea tenemos como base el carbono el agua tenemos un sol tenemos días de 24 horas sol este día y noche o sea, esas son las circunstancias en las que absolutamente todas las especies de nuestra tierra han tenido que tomar en cuenta en su evolución y vean las formas tan increíbles y tan inimaginables que se han presentado por la evolución o sea, imagínense una medusa compárenle contra un cocodrilo y compárenlo con nosotros o sea, somos somos tres animales completamente distintos diferentes entonces lo que yo no entiendo es por qué un extraterrestre tendría una forma tan similar a un humano esa es mi primera duda la segunda ¿acaso habrán llegado? ¿ustedes creen que haya llegado que ya hayan aterrizado extraterrestres aquí en nuestra tierra? ¿saben? me puse a pensar mucho en lo que llevo esta tarde intentándole dar una respuesta a esa pregunta y llegué a otra conclusión tal vez un poco diferente es imposible que nos visiten físicamente a nuestro planeta entonces bajo esa premisa ¿qué les parece si no nos visitan físicamente pero tenemos cómo comunicarnos con ellos? recordemos que todas las culturas viejísimas tienen rituales muchos rituales y no hay que olvidar que un ritual no es más que una especie de meditación lo que el wey con cámara quiere decir pero manejándole cuesta trabajo hilar es que los rituales la meditación y los efectos psicodélicos de algunas sustancias hacen el mismo efecto nos llevan a un trance o lo que algunos llaman viaje y tal vez estos trances que nos obligan a interiorizarnos en nuestra mente sea la manera que la naturaleza nos regaló para comunicarnos entre seres conscientes en un lenguaje universal y tal vez a lo largo de miles de años y como consecuencia de los avances tecnológicos y la prohibición de aquellas sustancias psicodélicas hemos perdido ese conocimiento natural de comunicación y tal vez bajo este tipo de comunicación es como tuvieron contacto nuestros ancestros con aquellos seres sospechosamente parecidos a nosotros con dos ojos nariz boca dos brazos y dos piernas que hacen que caminen arguidos justo como nosotros tal vez es así como se conceptualizaron estas piezas es la única cosa que se me hace que me da sentido para tener piezas de índole extraterrestre en este planeta yo sigo yo sigo fiel a lo que dice la ciencia no creo que que tengan la capacidad de de visitarnos a nuestro mundo físico aquí en la tierra la verdad no creo que tengan esa capacidad si es que existen los extraterrestres ahora les voy a comprar una anécdota que tuve como a los 15 años yo soy de Hidalgo y me iba yo a cortar el cabello a un pueblito estaba 10 kilómetros de distancia y este en esa peluquería me llevaba yo bien con el peluquero y en alguna ocasión me enseñó una fotografía de un ovni literal un ovni que la había tomado estamos en el año en el 2000 yo vi esa fotografía de un ovni bueno no era una eran como 3 o 4 todavía era fotografía de rollo que creen encontré en un periódico una de las fotos en las que vi aunque no es la más nítida es la foto más nítida de un ovni que he visto que viene de una fuente que no puede ser fake por así decirlo o sea que chingados se va a estar este falsificando una fotografía de mi peluquero en Santiago Tulantepec Hidalgo o sea no es imposible para mí esa veracidad de esa foto que yo vi es 99% porque no salió o sea no se hizo famoso este cuate por tener esa fotografía tan extraña pero bueno me enseñó esa fotografía y la verdad yo siempre he sido muy inclinado hacia la ingeniería matemática ciencia todo eso entonces yo a mis 15 años cuando vi esa fotografía primero se los describo era el típico platillo volador plata de la parte de arriba tenía la típica cúpula de estilo marcianito de los supersónicos y abajo tenía este creo que parecía una especie de tren de aterrizaje me acuerdo que lo veía yo en negro pero no estaba muy nítido esa parte así es a grandes rasgos eso es lo que vi en la foto pero ya al verla en detenimiento resulta que la cúpula no era cúpula este como de acrílico o vidrio como podría ser en los supersónicos no esto era una una especie de reja se veía claramente que era una una reja era una especie de protector por así decirlo y ojeando entre las tres o cuatro fotos que me enseñó una de ellas se veía un poco más para abajo les juro que yo en el centro de lo que es un platillo volador que era muy similar a una dona en el centro tenía una turbina se los juro no eran definitivamente una nave muy extraña pero lo que yo vi con detenimiento con con detalle de esa foto era tecnología terrestre por así decirlo era una turbina era una era una dona en el centro de la dona era la turbina y lo que parecía el domo era una reja supongo que para que la turbina no succionara absolutamente nada grande de la parte de arriba entonces esa fue como que el parqueaguas para mí es decir los extraterrestres no existen eso es tecnología terrestre entonces fue mi primer acercamiento y mi primer mi primer punto rojo hacia los extraterrestres dije esto es totalmente tecnología humana este tipo de cosas son las que me encanta a veces te mueven el tapete de tu vida de tus conocimientos te hacen reevaluar te hacen reevaluar tus creencias tus opiniones la verdad estuvo muy padre este viaje y pues bueno si me hace falta decir algo que el güey de la computadora se encargue del resto después de una semana de debates con más personas y un poco más de investigación tengo los siguientes puntos el ser un museo comunitario le juega a favor y en contra a favor porque si estas piezas son reales las pueden mostrar al público y en contra porque tengo entendido que estos museos reciben piezas de cualquier persona otro punto antropología e historia no examina estas piezas porque 1. no caben en la narrativa 2. no tienen explicación 3. porque son falsas a simple vista o 4. mi favorita por incompetencia como el resto de instituciones en el país otro punto aún si las piezas son del periodo que dicen ser no son evidencia de vida extraterrestre pudiera ser otra deidad estilo Quetzalcóatl del cual no se tiene registro otra hipótesis puede ser que sea de un animal que no se ha descubierto pero esta afirmación se cae al no haber fósiles otro punto hay piezas similares que se dicen que se encontraron en el tren maya hay decenas de noticias diciendo que son falsas pero no hay ninguna publicación diciendo que son falsas las de este museo y al estar disponibles en un museo con logos de lina les da un poco más de credibilidad otro punto y esto es muy interesante de imaginar suponiendo que las piezas son reales y lo que se ve ahí es un ser extraterrestre la única razón que se me ocurre de que sean antropomorfos es que somos parientes muy pero muy cercanos tomando en cuenta que la diferencia de ADN entre un chimpancín nosotros los humanos es del 1% otro punto ¿por qué serían falsas? ¿cuál sería el objetivo de hacer piezas tan sensacionales y regalarlas a un museo? no cobran extras por mostrártelas el museo tampoco lo veo abarrotado de turistas tampoco veo que sean famosos les apuesto que después de ver este video ni se van a acordar el nombre del pueblo entonces como pueden ver este video les va a dejar con más dudas que verdades sobre el tema nada me hace sentido ni a favor ni en contra gracias por ver este video nos vemos en el siguiente bye bye ah sigue grabando esta cochinada bueno aprovecho para darle las gracias a mi cuate Nilton que viene en la moto de enfrente sabe que estoy intentando crecer este canal y me da opciones me da ideas para hacer más videos y este viaje salió por eso porque dijo seguro sale un video de aquí y tenía toda la razón gracias mil y si tienes alguna foto o pieza similar que nos puedas compartir contáctame en los comentarios por favor chau